¿Los han probado? ¿Los han escuchado? Los pañuelos de chócolos de la pola, 100% ibaguereños y 100% tradicionales. Mi nombre es Omaira Julio Están Encapié, propietaria de pañuelos de chócolos. Algo que creé hace 15 años para los exquisitos paladar de los ibaguereños. Los originales. Judy Restán es una mujer emprendedora que hizo de una receta propia la oportunidad de su vida. La idea de crear pañuelos de chócolos fue después de una separación, quedé con dos hijos, el cual yo tenía que alimentarlos, darle educación y esos pañuelos de chócolos en sí no se llamaban pañuelos, se llamaban, digamos, era un desayuno que yo hacía en mi hogar. Cuando me separé, miré el mercado, dije, eso que yo sé nadie lo hace. Eso que yo me inventé nadie lo tiene. Entonces que dije, pues vamos a ver cómo hacemos de eso pues algo comercial. Con un bajo presupuesto, Judy ubicó su primer punto de venta en la 37 con Sexta, 15 años atrás. Solamente empecé con el de quesillo y leche condensada porque es que tengo un problema con el dulce que me encanta. Entonces empecé con el de quesillo y leche condensada. Después, cuando mi hijo cumplió años, inventé el hawaiano porque quería hacerle una torta o algo, pero la verdad es que por el problema económico pues no había en ese momento para hacerle una gran torta. Mi hijo cumplía 18 años. Entonces opté por comprar piña y le eché salchichón de pollo y le eché salchichón de pollo, quesillo, piña melada y leche condensada. Ahí salió el hawaiano. Luego de cuatro años de estar ubicados en esa esquina, los pañuelos de chócolos se trasladaron para La Pola, su actual ubicación. Y mientras el negocio crecía, los sabores de los pañuelos no se quedaban atrás. Después me ubiqué aquí en La Pola, arrendada, y ahí vinieron cinco sabores más y en ese momento tengo, como pueden ver, tengo muchísimos sabores, tengo más de 20 sabores para los paradares exquisitos de los ibaguereños. Además, quiero decirles que soy la única marca registrada del cual quiero que quede muy claro que la gente sepa que los pañuelos de chócolos solamente están ubicados en La Pola, son los originales. Sí, señor, los pañuelos de chócolos son únicos, originales y sin sucursales. Judy Restán no solo es la propietaria de los pañuelos de chócolos, los originales, sino que también es una empresaria que genera y da empleo a las mujeres de ibagué y principalmente a las madres cabeza de familia. Si hablamos de los empleos directos que fomento aquí en Pañuelos de Chócolos, tengo tres mujeres muy emprendedoras, muy luchadoras que hacen el rato están conmigo, son mi mano derecha, directamente están conmigo madres cabeza de familia que yo trato de ayudar en lo que más pueda. La verdad es que yo creo que las empresas deberían de guiarse por ese lado, de ayudar a la mujer. Indirectamente, pues también puedo decir que tengo como unas cuatro o cinco personas que indirectamente, pues uno le da temporal, sí, pero la verdad es que pañuelos de chócolos siempre trato de manejar mujeres porque son las, en ese momento las mujeres tenemos que apoyarnos, tenemos que mirar que ahorita hay mucha mujer que está sola con sus hijos y que hay que brindarle la mano. Y nosotros, quién más que nosotros las mujeres y que podemos requearle la mano. Una empresa creada a pulso, esos son los pañuelos de chócolos, una comida bastante apetecida con una receta codiciada y ahora la tendremos para ustedes.